La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ese es un bosquejo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Vamos bien? Ahora Vamos a aprender algo antes de leer el libro Y esto es un bosque de Jesucristo de la Iglesia 9 cuando tengan Neemías 2 verso 9 me dicen un homen homenaj vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo bueno, entonces muchos critican a Neemías y dicen bueno, pero Neemías si aceptó esto y Esdras no, no, nosotros no tenemos por qué juzgar vamos a ministrar entonces el libro ahora, ya vimos que en el capítulo 8 verso 21 hay un ayuno y es en el libro de Esdras, ahora es muy importante que en el capítulo 9 de Esdras, vamos para allá se habla de un remanente siempre va a haber un remanente, el eterno ya está siendo su remanente aquí y a nivel mundial Esdras 9 verso 8 cuando lo tengan me dicen un homen homenaj y ahora por un breve momento ha habitado Rajamín de parte de Yahweh nuestro Elohim para hacer que nos para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su Mishkan, a fin de alumbrar nuestro Elohim, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre Aleluya, ahora el verso 13 Aleluya, ahora vamos a tomar dos enseñanzas de este Pazuc uno la enseñanza una o uno, digamos dice más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras la enseñanza una es uno es este que el profeta también está orando como si él hubiera pecado ¿se acuerdan del profeta Daniel? Aba, acá dos perdónanos no dice perdónalos perdónanos porque hemos pecado te hemos fallado esa es la enseñanza número uno en humildad hay que orar ¿de acuerdo? la enseñanza número dos que Yahweh no nos ha pagado conforme no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades porque si nos hubiera pagado conforme lo que hicimos tú y yo antes estuviéramos en el infierno entonces ya no pecar el ojín nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades a ver lean esa parte por favor omen no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades a ver otra vez fuerte omen porque tú y yo merecíamos una buena tunda pero bien fuerte el eterno no nos la dio ¿para qué buscarla? ¿para qué seguir? o sea ¿para qué buscar problemas con el eterno? ya no pecar él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades él no nos ha castigado conforme a lo que tú y yo hicimos aleluya él es bueno él es bueno y él perdona pero lo que él quiere es que ya no volvamos a pecar ahora vamos al capítulo 4 amados ajín donde nos quedamos en que empezaba la oposición la oposición de construir que no se te vaya a olvidar todo que cantaban que tocaban shofar ¿recuerdas? sí aleluya en el capítulo 4 el verso 4 en adelante ajín por favor amén pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el tiempo de Darío rey de Persia tremendo ¿no? ¿cuánto tiempo pasó? sigue y en el reinado de Azuero en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Yarushalay ahí está Esther para algunos pero recuerda que más bien es el 6 y el 7 sigue también en días de Artajerges escribieron Bislán Mitriates Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerges rey de Persia y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo recuerda arameo sigue Reún Canciller y Simzai Secretario escribieron una carta contra Yarushalay al rey Artajerges sigue en tal fecha escribieron Reún Canciller y Simzai Secretario y los demás compañeros suyos los jueces gobernadores y oficiales y los de Persia de Erec de Babilonia de Susa esto es los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Aznapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerges al rey Artajerges tus siervos del otro lado del río te saludan sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Yarushalayim y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fue redificada y los muros fueron levantados no pagarán tributo impuesto y rentas y el erario de los reyes será menoscabado siendo que nos mantienen del palacio no nos es justo ver el menosprecio del rey por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera redificada y levantado sus muros la región de más allá del río no será tuya así que no se rebelaron contra el rey no se rebelaban contra nadie se rebelaban contra Yahweh por eso fue destruido el templo ¿me voy a entender? si siga el rey envió esta respuesta a reún canciller y a simsai secretario a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río salud y paz la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mi y por mi fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en Yerushalayim reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo impuesto y rentas y ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad redificada hasta que por mi sea dada nueva orden y mirad que no seáis negligentes en esto ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerges fue leída delante de Reún y de Simsai Secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Yerushalayim a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia entonces cesó la obra de la casa de Elohim que estaba en Yerushalayim y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Adarío rey de Persia siempre va a haber oposición siempre va a haber oposición pero si el pueblo se mantiene firme en Yahweh aunque el diablo se oponga de todas maneras hacen las cosas bendito es el abacador sigue el 5 profetizaron ya ministré sobre ello sigue entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadad y comenzaron a redificar la casa de Elohim que estaba en Yerushalayim y con ellos los profetas de Elohim que las ayudaban en aquel tiempo vino a ellos Tacnai gobernador del otro lado del río y Zeterbosnai y sus compañeros y les dijeron así ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ellos también preguntaron ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? mas los ojos de Elohim estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío y entonces respondieron por carta sobre esto copia de la carta que Tacnai gobernador del otro lado del río y Zeterbosnai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey Darío toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea a la casa del gran Elohim la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos ahora hago un paréntesis miren cuando se inició esta obra los pastores cristianos de Tehuacán y la región decían ¿quién le ha dado autoridad al doctor Palacios para levantar una obra? ¿quién le ha dado autoridad? eso fue muy notorio más de 500 pastores más de 500 pastores se unieron y aquí estamos bendito es Yahweh así que recuerda que la orden no vino del rey de Persia la orden vino de parte de Yahweh que se tenía que redificar la casa si se entiende eso ¿verdad? claramente entonces esto es muy común siempre pero ¿quién te dio autoridad? en alguna ocasión quiero comentarles esto no importa que nos lleves un poquito más de tiempo un grupo de evangélicos se puso de acuerdo fueron al consultorio y me dijeron doctor Palacios ¿cómo ha estado? fingiendo ¿verdad? fingiendo doctor Palacios ¿cómo ha estado? lo invitamos a cenar etcétera sí ¿cómo no? además me desocupo de todos mis pacientes y yo llego ¿en dónde se van a reunir? y total que era una cafetería y en esa cafetería ellos hicieron confabulación con otros evangélicos se reunieron y como que me cercaron y entonces ahí empezaron las pedradas ¿quién es usted para predicar la palabra de Dios? ¿y quién es eso? si usted es médico cirujano váyase usted a su consultorio opera a su gente pero deje usted en paz la palabra de Dios etcétera no, no, no el eterno es el que unge bendito es Yahweh bendito es Yahweh él llama él llama y él unge bendito es el abacado ellos no han podido hacer nada ni lo harán la restauración va en pleno y es de Yahweh sigue y nos respondieron diciendo así nosotros somos siervos del Elohim de los Shamaín y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada la cual edificó y terminó el gran rey de Israel más después que nuestros padres provocaron a ir al Elohim de los Shamaín él los entregó en manos de Nabucodonosor rey de Babilonia Caldeo el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia subraya todo el verso 12 porque la rebelión fue contra el Elohim y eso es lo grave no nos revelemos contra el Elohim que el eterno permita que permanezcamos aquí predicando la palabra hasta que él diga homen pero no que sea por su ira por su enojo siga pero en el año primero de Ciro rey de Babilonia el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa del Elohim fuese edificada porque Yahweh se lo ordenó aleluya sigue también los utensilios de oro y de plata de la casa del Elohim que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Césbazar a quien había puesto por gobernador porque Yahweh lo ordenó aleluya sigue y le dijo toma estos utensilios ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea redificada la casa del Elohim en su lugar aleluya entonces este Césbazar vino y puso los cimientos de la casa del Elohim la cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida y ahora si al rey parece bien búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para redificar esta casa del Elohim en Jerusalén y se nos envía decir la voluntad del rey sobre esto entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia y fue hallado en Agmenta en el palacio que está en la provincia de Media un libro en la cual estaba escrito así memoria en el año primero del rey Darío en el año primero del rey Ciro el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa del Elohim la cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa redificada como un lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes su altura de 60 codos y 60 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva y que el gasto sea pagado por el tesorero del rey y también los utensilios de oro y de plata de la casa de los jim los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los puso a Babilonia sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de los jim ahora pues Tatnay gobernador del otro lado del río Setarboznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río alejaos de ahí dejad que se haga la obra de esa casa de los jim que el gobernador de los judíos y sus ancianos ratifiquen esa casa de los jim en su lugar y por mí esta da orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para ratificar esa casa de los jim que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra y lo que fuese necesario y lo que fuere necesario becerros carneros y corderos para holocaustos al elohim de los shamaín trigo sal vino y aceite conforme a lo que dijeron los cuanín que están en Yerushalayim les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al elohim de los shamaín y oren por la vida del rey y por sus hijos también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto Aleluya si están despiertos eso es lo que pasa con toda la gente que se opone a la restauración nosotros no maldecimos a nadie no, no, no la misma gente se maldice y el elohim que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de elohim la cual está en Yerushalayim yo Darío he dado el decreto se ha cumplido prontamente así que el once fue por orden de elohim el once el verso once sobre el amado Zagim cualquiera que altere el decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto tremendo todos los que se oponen a la restauración acabarán así la restauración de la casa de Israel de la casa de Judá es de parte de Yahweh todos los que se oponen a que se pensionen los nombres correctos Yahweh Yahshua Ruajacodes que se guarde el Shabbat la Brit Milá que se cante y se toque con instrumentos que se ministre de Santía todos los que se oponen a la santidad todos los que se oponen a la obra del Eterno acabarán así ¿sí? entonces Tadnay gobernador del otro lado del río y Zetarboznay y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Geo y de Zacarías hijo de Ido edificaron pues y terminaron por orden del Elohim de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerje rey de Persia date cuenta y terminaron por orden del Elohim de Israel él es el primero ¿omén? y lógico él utilizó a Ciro a Darío y a Artajerjes ¿sigue? esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío eso ya lo sobrayaste ¿sigue? entonces los hijos de Israel los cuanín los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa del Elohim con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa del Elohim 100 becerros 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel y pusieron a los cuanín en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Elohim en Yerushalayim conforme a lo escrito en el libro de Moshe también los hijos de la cautividad celebraron el Pesach a los 14 días del mes primero ya los subrayamos ¿sigue? porque los cuanín y los levitas se habían purificado a una todos estaban limpios y celebraron el Pesach por todos los hijos de la cautividad y por sus ajín los cuanín y por sí mismos comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Yahweh Elohim de Israel y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días por cuanto Yahweh los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer para fortalecer para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Elohim del Elohim de Israel entonces siempre para fíjense muy bien siempre para buscar la voluntad de Yahweh hay que orar hay que ayunar y hay que pedirle que mueva su mano poderosa a favor nuestro en este caso fue así él movió Yahweh movió su mano poderosa a favor de los Yehudín de ese tiempo aleluya a pesar de reyes paganos etcétera 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 sigue con el siete pasadas estas cosas en el reinado de Artajerje rey de Persia Esdras hijo de Saraías hijo de Asarías hijo de Ilcías hijo de Salum hijo de Sadoc hijo de Aitob hijo de Amarías hijo de Asarías hijo de Merayot hijo de Seraías hijo de Uz hijo de Buki hijo de Abisúa hijo de Fines hijo de Eleazar hijo de Aarón primer Cohen este Esdras subió de Babilonia era escriba diligente en la Torah de Moshe que Yahweh el Elohim de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Yahweh su Elohim estaba sobre Esdras eso es muy importante porque la mano de Yahweh su Elohim estaba sobre Esdras subraya eso que la mano de Yahweh esté sobre nosotros bendito es su nombre y entonces no falta salud si nos enfermamos nos sana y nos pone más fuertes nos mantiene saludables en espíritu en alma y en cuerpo si falta trabajo es un decir porque nunca debe de faltar trabajo aleluya siempre hay muchas cosas que hacer pero si alguien no tiene trabajo busca Elohim y Elohim le responde porque él es bueno eso es muy importante amados no pequemos siga y con él y con él subieron a Yerushalayim algunos de los hijos de Israel y de los cuanín levitas cantores porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerges y llegó a Yerushalayim en el mes quinto del año séptimo del rey porque el día primero del mes primero porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Yerushalayim estando con él la buena mano del Elohim porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torah de Yahweh y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos recuerda que el capítulo 6 y 7 específicamente concuerda con la época de Esther de Hadassah de Esther pero ellos no quisieron regresar a Yerushalayim y por eso después decía yo ayer el eterno levantó al diablo de Amán para perseguirlos sigue esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerges al cohen Esdras Escriba versado en los mandamientos de Yahweh y en sus estatutos a Israel Artajerges rey de reyes a Esdras cohen y escriba erudito en la Torah del Elohim de los Shamaim paz shalom por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus cuaním y levitas que quiera ir contigo a Yerushalayim vaya porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Yerushalayim conforme a la Torah de tu Elohim que está en tu mano Es muy importante esto miren y de los cuanín y levitas que quieran ir contigo a Yerushalayim vaya desgraciadamente no todos quisieron la invitación estaba hecha a la gente no quisieron y por eso vuelvo a repetir perdón que sea repetitivo para la redundancia el libro de Esther se dio todos esos acontecimientos y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Elohim de Israel cuya morada está en Yerushalayim y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los cuaním que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Elohim la cual está en Yerushalayim comprarás pues diligentemente con este dinero becerros carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Elohim la cual está en Yerushalayim y lo que a ti y a tu sajín os parezca hacer de la otra plata y oro hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Elohim todo se debe de hacer conforme a la voluntad de nuestro Elohim aleluya siga los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Elohim los restituirás delante del Elohim en Yerushalayim y todo lo que se requiere para la casa de tu Elohim que te sea necesario dar lo darás de la casa de los tesoreros del Rey de la casa de los tesoros del Rey y por mí Artajerges Rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que os pida el Coen Esdras escriba de la Torah del Elohim de los Shamaín se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata 100 coros de trigo 100 vatos de vino y 100 vatos de aceite y sal sin medida todo lo que es mandado por el Elohim de los Shamaín sea hecho prontamente para la casa del Elohim de los Shamaín pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del Rey y de sus hijos? y a vosotros os hacemos saber que a todos los Coenín y Levitas cantores porteros sirvientes del templo y ministros de la casa del Elohim ninguno podrá imponerles tributo contribución ni renta y tú Esdras conforme a la sabiduría que tienes de tu Elohim pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río a todos los que conocen las leyes de tu Elohim y el que no las conoce le enseñarás eso es fíjense nada más cómo está hablando este hombre que se le enseñara Torah a la gente que no supiera siga y cualquiera que no cumpliera la Torah de tu Elohim y la ley del Rey sea juzgado prontamente sea a muerte a destierro a pena de muerte a pena de multa o prisión Tremendo ¿no? ¿Cómo ves este verso? De fuego ¿verdad? De fuego Siga Bendito Yahweh el Elohim de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Yahweh que está en Yerushalay e inclinó hacia mí su rajamín delante del Rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del Rey y yo fortalecido por la mano de mi Elohim sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo Ahora encontramos aquí estos son los los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia de Babilonia reinado el Rey Artajerges Ahora tú vas a leer con calma en tu casa el capítulo el verso 2 3 4 5 6 7 8 9 hasta el 14 ahora vamos con el 15 los reuní junto al río que viene a Jabá y acampamos allí tres días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los cuanín no hallé allí de los hijos de Leví entonces despaché a El Eser Ariel Semaías El Natán Jarib El Natán Natán Zacarías y Mesulam hombres principales asimismo a Joyarib y a El Natán hombres doctos y los envié a Ido jefe en el lugar llamado Casifia y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus ajín los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Elohim siempre va a ser falta ministros siempre va a haber gente falta gente que ministre se necesitan varones que ministren y nos trajeron según la buena mano de nuestro Elohim sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali hijo de Levi hijo de Israel a Serebías con sus hijos y su ajín 18 a Sabías y con él Jesaías de los hijos de Merari a su ajín y a sus hijos 20 ahora voy a hacer un paréntesis no hay varones para ministrar lo estamos viendo que muchos hermanos se conectan porque no hay no hay no hay rohín no hay rohín perdón no hay rohín bueno el eterno levanta un rohín y en lugar de que el pueblo lo apoye lo apedrean es un decir es decir que no se apoya al siervo al que levanta el eterno el eterno ya ha levantado otros rohín que bueno bendito es el abacador pero a pesar de ello son insuficientes somos insuficientes la restauración va en pleno necesitamos más varones bendito es Yahweh entonces tú te tienes que unir a la visión que da el eterno en este caso la visión que me dio a mí no hacer negocio con la palabra predicar santidad santidad y que se entre a todos los pactos etc entonces unirse al rohín no atacar al rohín en este caso ellos no tenían levitas no tenían quien ministrara que tremendo sigue y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas doscientos veinte sirvientes del templo todos los cuales fueron designados por sus nombres y publiqué ayuno allí junto arriba a Jabá para afligirnos delante de nuestro Elohim para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino fíjense muy bien aquí diferente de enemías pero no estamos juzgando enemías enemías se aceptó eso estas no estas se puso en ayuno no estamos criticando enemías por favor solamente estamos diciendo lo que dice la Torah de acuerdo si siguen la enseñanza entonces ahora fíjense muy bien se puede ayunar por la vida de uno de nuestros niños y de todos nuestros bienes aleluya que el eterno guarde la casa donde vive ese lugar donde trabaja esta casa de oración etcétera sigue porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan aleluya mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan subraya la mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan subraya eso subraya por eso te digo que no pueden se puede esperar algo mas de alguien que haya conocido la Torah y la escupe o peca no se puede esperar otra cosa mas que su casa sea un muladar aquí esta es palabra del eterno no del Rue Palacios la mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan entonces ellos estaba Ezra estaba con mucha fe recuerda que era Coen y Escriba tenía mucha fe tenemos mucha fe pero mandanos 10 soldados no no hizo eso Ezra ¿queda claro? ayunamos pues y pedimos a nuestro Elohim sobre esto y el nos fue propicio todos el 23 o men lo que ministro hoy en la mañana vamos a estar unánimes y pidiendo que el eterno tenga rajem de todos nosotros con todos los terremotos que van a venir siga aparte luego a 12 de los principales de los Cuanim a Cerebías y a Sabías y con ellos 10 de sus Ajín y les pesé la plata el oro y los utensilios ofrenda que para la casa de nuestro Elohim habían ofrecido el Rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro además 20 tazones de oro de mil dragmas y dos vasos de bronce bruñido muy bueno preciados como el oro y les dije vosotros estáis apartados a Yahweh y son Kadoshim los utensilios y la plata y el oro ofrenda voluntaria a Yahweh el Elohim de nuestros padres vigilad y guardarlos hasta que los poseéis hasta que los peséis delante de los príncipes de los Cuanim y Levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Yerushalayim en los aposentos de la casa de Yahweh los Cuanim y Levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Yerushalayim a la casa de nuestro Elohim y partimos del río Ahabá el doce del mes primero para ir a Yerushalayim y la mano de nuestro Elohim estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino Amén y llegamos a Yerushalayim y reposamos allí tres días al cuarto día fue luego pesada la plata el oro y los utensilios en la casa de nuestro Elohim por mano del Cuan Meremot hijo de Urias y con él Eleazar hijo de Fines y con ellos Josafat hijo de Jesúa Neodías hijo de Binuy Levitas por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo vuelvo a repetir todo tiene que ser transparente Aleluya Amén los hijos de la cautividad los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Elohim de Israel doce bercerros por todos noventa y seis carneros setenta y siete corderos y doce machos cabrillos por expresión todo en holocausto a Yahweh y entregaron los despachos del rey a sus átrapas y capitanes del otro lado del río los cuales ayudaron al pueblo y a la casa del Elohim Aleluya bendito es el abacado Siga acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo el pueblo el pueblo de Israel y los cuanín y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos eteos fereceos jebuceos amonitas moabitas egipcios y amorreos y yacen conforme a sus abominaciones tremendo eso está tremendo Siga porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje K2 ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en contender en cometer este pecado recuerda que anunciamos tú tienes ahí en el bosquejo del libro los matrimonios mixtos ¿te lo acuerdas? ¿sí? o menciga cuando oí esto rasgué mi vestido y mi talit y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del Elohim de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio de los del cautiverio mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde los matrimonios mixtos no dejan nada más que maldición eso es todo si alguien no acepta que Yahshua es el Mashiach si alguien no acepta que Yahshua es Elohim que hay otro Elohim y que fuimos comprados con sangre humana entonces ¿qué podemos esperar? tenemos que estar unánimes en fe y que se casen y sean bendecidos los que creemos en un solo Elohim aleluya pero los matrimonios mixtos no pueden dejar nada bueno al tiempo al tiempo al tiempo tenemos mucha gente que está casando etcétera etcétera o gente que se ha juntado etcétera ya conocían Torah y están acabando mal no escuchan consejos los abuelos nos decían el que no escucha consejo no llega a viejo y es realidad sigue y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi talit me postré de rodillas y extendí mis manos a Yahweh mi Elohim y dije Elohim mío confuso y avergonzado estoy para levantar oh Elohim mío mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta los Shamaí desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros nuestros reyes y nuestros cuanín hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada a cautiverio a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día y ahora por un breve momento habitamos ha habido rajamín de parte de Yahweh nuestro Elohim para hacer que nos quedase un remanente libre para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en Shumishkan a fin de alumbrar nuestro Elohim nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre bendito es el Abacadosh siempre va a haber gente fiel a Yahweh siempre siempre bendito es el Abacadosh siga porque siervos porque siervos somos más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Elohim sino que inclinó sobre nosotros su rajamín delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Elohim y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Yerushalayim pero ahora que diremos hoy Elohim nuestro después de esto porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo la tierra a la cual entráis para poseerla tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de aquella por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia pongan atención al verso 12 Amén ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre pero desgraciadamente no lo hicieron y hasta la fecha no lo están haciendo mira recuerda lo que dice el verso 1 acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo el pueblo de Israel y los Juanín y Levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos etcétera etcétera por eso no tenemos por qué ver un partido de fútbol dice Apocalipsis 1.6 que Yahshua nos hizo Juanín ¿está así? entonces nosotros pensamos otra cosa Yahshua más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú elogín nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este Yahshua ministro siga ¿hemos de volver fútbol? si no viene el mundial de fútbol y eso va a ser un bacanal un carnaval desnudez y media nosotros no tenemos por qué ver nada de eso hace cuatro años en el mundial yo prohibí lo mismo una familia de esta congregación o que estaba en esta congregación vio a escondidas muchos partidos de fútbol ahorita están totalmente locos y reprobados y uno de los hermanos pasó por su casa sin que se dieran cuenta y vio como estaban pegando de gritos gol y toda esa barbaridad ¿no? entonces él me contó vino y me contó Roe esta familia estuvo viendo el fútbol le digo bueno al tiempo al tiempo al tiempo y de todas maneras se reprobaron una de las hijas fornicó etcétera etcétera entonces no es correcto vamos a seguir vamos a seguir lo que el eterno nos dicta y lo que nos dicta es santidad quedó ya aleluya aleluya sigue el 10 mientras oraba a Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Elohim se juntó a él una muy grande multitud de Israel hombres, mujeres y niños y lloraba el pueblo amargamente recuerda que pusiste en el bosquejo la confesión del pecado del pueblo de Israel en el capítulo 10 sigue entonces respondió Secanías hijo de Jeiel de los hijos de Lam y dijo a Esdras nosotros hemos pecado contra nuestro Elohim pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel bendito es Yahweh perdón que sea repetitivo amado Sahin perdón pero no no voy a quitar el dedo del renglón viene el mundial y en los comerciales del diablo van a pasar a mil mujeres semidesnudas sino es que desnudas nosotros no tenemos que ver nada de eso mantente apártate aleluya siga ahora pues hagamos pacto con nuestro Elohim que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim y hágase conforme la Torah fíjate muy bien lo que dice aquí Yahshua Gamashiach dice el que no aborrece a su padre madre hermanos hermanas hijos hijas a su esposo a esposa aún su propia vida no puede ser mi discípulo es que si hay mezclas si hay cosas no se llega a nada amado Sahin eso es algo muy importante y lo vamos a profundizar en un momento sigue levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon mano a la obra entonces se levantó Estras y juramentó a los príncipes de los Juanín y de los Levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron se levantó luego Estras de delante de la casa de los Jim y se fue a la cámara de Yohanan hijo de Leasib e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio e hicieron pregonar en Judá y en Yerushalayim que todos los hijos del cautiverio que se reuniesen en Yerushalayim y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la quejilá de los del cautiverio Aleluya Aleluya es lo que se hace aquí el que no quiere la santidad se tiene que ir y se acabó Amén Siga Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Yerushalayim dentro de los tres días a los veinte días del mes que era el mes noveno y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia y se levantó el cohen Esdras y les dijo vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de Israel ahora pues dad esplendor a Yahweh Elohim de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz así se haga así se haga conforme a tu palabra pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle ni la obra es de un día ni de dos porque somos muchos los que hemos pecado en esto sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la quejilá y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos de nosotros el arroz de la ida de nuestro Elohim sobre esto solamente Jonathan hijo de Asael y Jasías hijo de Tigba se opusieron a esto y los levitas Mesulán y Zabetiel les ayudaron así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados del Cohen Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero de los hijos de los cuanín que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos de los hijos de Jesúa hijo de Josadad y de Susajín Macías Eliezer Jarib y Gedalías y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito de los hijos de Imer Anani y Zebadías de los hijos de Arim Macías Elías Semaías Jeiel y Usías hasta ahí nada más y entonces tú ves verso 21 hasta el 29 sigue la lista hasta el 43 ahora lee el 44 por favor todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a los hijos ahora fíjense muy bien hemos tenido la lección acá de que cuando alguien se casa con otra persona que no tiene la misma fe fracasa no busquemos eso pensemos con la cabeza sobre todo pidamos al Guajaco de discernimiento es muy importante con quien te vas a casar mucho muy importante cierren sultaná amados por favor ese es en sí el libro de Esdras si el Eterno lo permite continuaremos ya con el libro de Neemías te di el bosquejo se leyó el libro en el bosquejo fui explicando lo principal de el libro bueno todo es y principal en la palabra del Eterno ahora me llama la atención que los levitas los cuanín pero también los cantores ya cierren sultaná pero en el verso 24 dice de los cantores es decir que en el caso de la orquesta se tiene que mantener muy bien en Kedushá con los dones de Roja Codes discernir lo bueno de lo malo no mezclarse porque eso es para maldición espero que los hermanos lógico que son solteros y las hermanitas que son solteras encuentren su pareja ideal de parte de Yahweh pero tú no te encapriches y no busques alguien que no guarda bien Torah porque te va a llevar al fracaso ¿de acuerdo? ¿amen? pensemos eso lo que trata Hazatán y a su camiseta la reprenda es de sacarte del juego por así decirlo sacarte bueno no es un juego sacarte de la salvación entonces no permitan eso la conclusión del libro de Esdras es que fue un varón un cohen una escriba valiente y él dictó lo que se tenía que hacer volviendo a lo que decía yo que no hay rohín y el eterno levanta un rohé entonces tú que tienes un rohé acá y tú que tienes un rohé allá ora por él bendícelo intercede por el rohé nos unimos a la visión del rohé y entonces va a haber más bendición pero siempre va a haber gente rebelde pueblo rebelde que se levanta en contra del rohé bueno es que esa gente está del parte del lado de Hazatán está de parte de Hazatán no hagas caso a las murmuraciones a cosas malas únete mejor yo que a que te invito a orar ayunar mantenete en que ducha ya ministré como vamos a prepararnos para la fiesta de Shavuot de acuerdo bueno entonces haz caso a eso miren hace un momentito aleluya todo todo acaba hace un momentito y me voy a levantar me voy a poner de pie hace un momentito que estábamos exaltando antes de recibir la palabra del eterno yo estaba exaltando con alegría con gozo porque cuando no debe uno nada en todo el sentido de la palabra cuando no debe uno nada cuando se mantiene uno en santidad exalta uno bonito porque no hay un diablo que me acuse de un pecado me doy a entender tuve mis pecados por eso tuve que arrepertirme hice Teshuvai pero se acabó ese pecado o sea todos fuimos pecadores pero el problema de algunos es que siguen pecando y eso sigue siendo un encadenamiento miren por ejemplo de tantos ejemplos un abrazo se da así así a los ajim si alguien no mueve la mano una mano o otra bueno a lo mejor tiene un problema de espalda o alguna cosa de ese tipo no pero los abrazos se dan con las dos manos generalmente esas son ataduras satánicas y nos ha visitado aquí mucha gente que abraza con una sola mano entonces se les ministra se rompen maldiciones y ya abrazan como debe de ser de acuerdo o muchos hermanos abrazan al revés y son traumas y demás ahora en esta congregación no como podíamos decir no se pide que tú dejes a tu marido porque hay hermanas que me ayudan a ministrar que sus maridos no vienen acá pero sus maridos no las maltratan eso es muy importante entonces tenemos hermanas que nos ayudan a ministrar y sus sus maridos no vienen pero sus maridos no las maltratan las las cuidan las protegen etc cuando hay maltrato entonces la tanah si permite la separación y eso está en primera de corintios 7 no el divorcio sino la separación el divorcio solamente a causa de fornicación dice a causa de adulterio piensen muy bien jóvenes aquí y allá porque es que hay muchísimos jóvenes ahorita conectados aleluya y hay que estar orando por ellos por eso se van a estar dando pláticas ahora para los jóvenes también piensa muy bien con quien te vas a casar no cometas una tontería piensen muy bien con quien se van a casar aquí tenemos parejas que bendito es Yahweh han prevalecido y tenemos parejas que no han prevalecido ¿por qué? porque no pensaron bien fue una emoción etc y ahorita están pagando las consecuencias entonces amados ajín piensen muy bien tienen que ser un creyente o una creyente en la misma comunión pero si alguien se revela y dice bueno pero yo me caso porque me caso aquí o allá etc o con este o con esta es porque hay comunión en la rebeldía no hay otra ¿para qué nos hacemos? vamos a ponernos de pie amados aleluya amados no hay otra no hay biote die me ha en la bandina no hayó Gracias por ver el video.